¿Dónde es? Está ese objeto bien brilloso. El cielo, hoy 24 de diciembre del 2012. Por ahí va. ¡Ay! Ya saben tomar más agua. Pensar mejor. Ahí zoom 60. Ahí zoom de... 20. Vamos a darle un zoom para ver cómo se mueve el aire. Y este objeto va ahí. Por ahí está. Por ahí va. Ahí está. Por ahí va. Va muy lento. Como ven lleva una línea recta. Con un... Con una navegación... Pues recta prácticamente. No se va moviendo. Le voy a hacer un acercamiento mayor de zoom. Voy a tratar de poner el tripié. No lo logro ver sin... Poniendo el tripié en el suelo. Vean, sigue recto. Vean... Hoy 24 de diciembre del 2012. Voy a hacerle más zoom. Otro poco, hay como 50. Ahí 60 de zoom. Vemos que no es un reflejo, es una luz. Ahí está esa luz. Porque si fuera un reflejo sería constante. Es una luz que lleva. Miren el tamaño. Voy a retirar el zoom. Porque va a pasar por unas nubes. Y ahí se puede grabar un poco más. Voy a tratar de acomodar el tripié. A ver si lo capto. Dejen ver dónde va. Ahí va. Va... Por ese punto. Por aquí. No lo veo. No. No lo localizo con el tripié puesto. Debo de localizarlo. Un poco aquí arriba. Diciembre 2012. Que bajó el cerro y estuvo ahí. Hoy 24 de diciembre 2012. Hoy martes a unas horas de la navidad. Ahí está este objeto. Voy a hacerlo en zoom. Bueno, primero voy a localizarlo con los ojos para no perderlo. Si escucha un avión, ¿qué va a pasar? Voy a tratar de ver si veo el avión. Uy, este objeto ya ni se ve. Es un puntitito en el cielo. Se va moviendo un poco. O será otro. No, si es ese. Acaba de emitir un brillo. No, se me hace que es otro objeto porque este... Está estático y el otro se va moviendo. Este es otro porque el otro va por otras nubes. El otro está en unas nubes más abajo. Al parecer, es que este no lo ubico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El otro va en otras nubes. Pero es que este no sé dónde está. Si lo muevo, voy a batallar para identificarlo. Este no lo veo de dónde está. Y el otro día se metió a las nubes. Sigue amigos este objeto. Sigue amigos este objeto. Como va le voy a hacer un acercamiento. Ahí es digital. Y ahí es un D60. Ahí es un D60. Aquí es un D60. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así como los cables. Vamos a ver qué tan lejos está el pájaro. El pájaro. Ahí va. El objeto no se ve. Y vamos a hacer el enfoque. Ahí está el objeto. Vamos a ver si se ve cuando sale. Ahí está por abajo del cable. va lentamente moviéndose se queda un rato estático voy a moverse, voy a hacer un enfoque bueno ya, va súper lejos ahí zoom 60 se va moviendo a la derecha ligeramente podemos ver por la orilla del cable va a traspasar por el medio de estos ahí vimos que se movió un poco voy a retirar porque el enfoque se distorsiona ahí sigue ahí está bají abajo el cable ahí sigue todavía si se me pierde de la cámara ya no voy a grabarlo porque no lo veo ni dónde está con los ojos ahí creo que se ve claramente no ya, ya no se ve nada voy a cortar no ya no 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 ya ya no no